El Zapato El Zapato Quítate el zapato Vuélvetelo a poner Quítate el zapato Vuélvetelo a poner El Zapato 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 Ay, mira Zapato El Zapato No El Zapato El Zapato El Zapato El zapato, el zapato, 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 el zapato Quítate ya el zapato, vuélvetelo a poner Quítate ya el zapato, vuélvetelo a poner El zapato, el zapato, el zapato El zapato, el zapato, el zapato El zapato, el zapato El zapato, 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 el zapato, el zapato Quítate ya el zapato, vuélvetelo a poner Quítate ya el zapato, vuélvetelo a poner El zapato, el zapato, el zapato El zapato, el zapato, el zapato El zapato, el zapato, el zapato El zapato, el zapato, el zapato.